Estuvo los 75 años de nuestro temblor parroquial y ella me decía que Cura Brochero, antes de entrar a la ciudad de Córdoba cuando iba a los ejercicios espirituales con la gente el último lugar donde se cambiaban la gente para entrar limpitos a la ciudad de Córdoba era justamente malagueño y la señora Chichina, recuerdo que me mostró un lugar donde decía que cuando el Cura Brochero pasaba se sentaba ahí, había una piedra dentro de la estancia de la Ferreira donde ella recordaba que el Cura Brochero estaba ahí para poder descansar entonces por eso toda esta defensa de los caminos de los cuales yo como Cura Fárroco estoy también participando